Y en el radio Y un cochinero Pelate del canto que este ya lo torciero Y pisale al gran flow que te viene siguiendo Se me nubló la mente y me chupas en seco En el pecho mi cuerno Me convendía a San Judas me patro un chaleco Tiro arriba la gloco mas temblaba el dedo Escucho un derrapón y lo mire a lo lejos Se vino la rafaguera la lluvia de balas en el vidrio Bañas impactadas Me metí en la polvadera y en aquella derecha Cuando la chero con A se les pelaba No fue necesario el rifle me les perdí entre las brechas Y no mas por el desquite a toro y una avioneta llena Hoy estamos los que estamos y mañana ya que sea lo que Dios quiera Y hoy no mas pa que sepan como rosa la cadena viejo ¡Pictos y bien! 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 Se vino la rafaguera Se vino la rafaguera Tres balas en el pecho del enemigo me impactaba Con fuerzas de tonel rifle anoten de cinco a la cuenta De esta no pude librarla cosechas lo que uno siembra Pues para morir nacimos y el que tenga miedo mejor que no venga Ven a quien te va a suerte So will que� mi cuerpo se convocinigo Só que vacuno laHAHA Y no pu� cuál estaroph 때�制o No miraba No puedes que pacifes Una cosa No me trae No me trae No cre caso En lo que tienes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.